Hola gente, el arrogante, descabillado e ilegal capricho de los Ortega Murillo de confiscarles sus derechos, nacionalidad y pertenencias a cientos de ciudadanos nicas, sin más justificación que la envidia y el odio visceral que la dictadura les tiene, sigue siendo noticia nacional e internacional. Países como Estados Unidos, España y ahora Chile han sabido estar a la altura de la gravedad de la situación, ofreciendo refugio y estatus legal a los injustamente despojados. Agradecimiento y reconocimiento a estos países y sus gobiernos, y vergüenza total para aquellos gobernantes que hipócritamente se dicen demócratas y respetuosos de los derechos humanos y la justicia social, pero que cuando toca prefieren hacerse los locos por complicidad, conveniencia, indolencia o cobardía. Sí, le hablo a gente como vos, Andrés Manuel López Obrador. Todos los aspectados han sido una misma voz a la hora de rechazar las pretensiones dementes de los carniceros del Carmen que los han declarado apátridas. Todos siguen declarándose nicaragüenses, como en efecto lo son, porque la nicaragüenidad, regalada por Dios al darnos la tierra pinolera como cuna, no nos la puede arrebatar cualquier tirano de mediodía abajo. Como dijo el escritor Sergio Ramírez en una frase que para los nicas, sin miedo a decirlo, quedará para la posteridad, entre más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Hoy, miércoles de ceniza, en el que la invitación es a recordar que somos transitorios, pero no accesorios, recogemos la ceniza de los derechos que la dictadura ha incinerado para seguir escribiendo nuestra exigencia con toda la perseverancia que amerita. Libertad. Libertad para los presos políticos, incluyendo los sacerdotes aún secuestrados. Libertad para que los desterrados puedan ser libres de volver a su patria sin miedo a que los maten, torturen, roben o secuestren. Libertad para la gente que no puede decir nada dentro de Nicaragua por miedo a que les hagan lo mismo. Libertad para los trabajadores públicos que día a día son expuestos a la continua corrosión de su vida y alma al servicio de un Estado represor. Libertad para que las nuevas generaciones de nicaragüenses no pasen por nada de esto, para que tengan un futuro brillante que no sea tragado por la noche oscura del Carmen. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.